No me vienes al lado de acá de la riqueza, porque la vienes al lado de acá de la riqueza. Claro, entonces ahora hay que ir a sacar todos los sapos de todo, peinar todas las zonas de la casa que tienen los sapos afuera. Y si salen de ahí y pueden pasar por el camino real, también los salen de ahí. ¿Verdad? 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 ¿Verdad?